El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Bueno, bienvenidos nuevamente, estamos hoy en la cocina, estamos en la cocina del restaurante Gracia, hoy lo que vamos a hacer es repartirnos un poco las cosas, entonces hoy Walter va a cocinar todo lo salado y yo voy a cocinar todo lo dulce, entonces como lo dulce es un poco más demorado porque son helados, porque son preparaciones que necesitan frío, vamos a comenzar con una salsa de guayaba. Listo, entonces vamos a tener acá nuestra guayaba, vamos a utilizar solo una guayaba, una guayaba aproximadamente pesa 80, 100 gramos, depende de la guayaba que vayamos a utilizar, vamos a hacerle unos cortes groseros, no nos vamos a preocupar si son pequeños o no son pequeños y lo vamos a poner en nuestra licuadora con todo y piel. Listo, vamos a hacer un jugo pues de guayaba, pero lo vamos a hacer un poco más dulce, de lo normal le vamos a poner aquí azúcar, de azúcar teníamos 60 gramos y vamos a agregarle un poco de agua, esta agua le vamos a poner aproximadamente 80 centímetros cúbicos de agua, listo. Y lo que voy a hacer yo, mientras Walter ya comienza a hablar de sus platos salados, es ir procesando esto. Bueno, lo que vamos a hacer en este momento, como lo pueden ver tenemos unos langostinos, unos langostinos de muy buen tallaje, de muy buen color, son traídos de tumaco. Y lo que vamos a hacer con este plato es algo muy básico, este plato tampoco es muy complejo, entonces vamos a aprovechar, tenemos una guarnición que son vegetales salteados en leche de coco, en limón, azúcar, pimienta y sal. Y tenemos unos langostinos en salsa de guayaba, crema de whisky y tomate de árbol, listo. ¿Qué tengo yo por acá? Tengo una olla que tenía calentando desde hace rato, porque quiero que escuchen esto. Este es el sonido que quiero que haga mi salsa desde un principio, para que empiece a reducirse momentáneamente. Bueno, yo voy a proceder por el momento a empezar a limpiar nuestros langostinos, como ven tienen la cáscara, entonces vamos simplemente a cogerlos de la parte de la cola y empezamos a quitarle la cáscara. Esta cáscara si la desean la pueden guardar para un fondo, para un búsquique, para lo que sea, pues la podemos tener, la podemos reservar y tener guardada en el congelador. Entonces procedemos a seguirlo limpiando, ya les voy a mostrar que hay que quitarle a los langostinos. Sigo yo por este lado, José, ¿cómo vas? Muy bien, bueno, vamos hablando un poquito de nuestro postre. Vamos a hacer un helado, bueno, lo que vamos a hacer con este postre es un deconstruido del cazado típico que se come, que es dulce de guayaba o el bocadillo de guayaba con queso. Entonces, como tenemos una salsa que es de guayaba, tenemos acá en nuestro contenido bocadillo. Vamos a hacer un helado que es de queso, entonces para este helado lo que vamos a poner son dos yemas de huevo, vamos a poner queso crema. Estas dos yemas de huevo prácticamente van pesando 50 gramos más o menos, el queso crema que le puse pesa 130 gramos, le voy a poner azúcar. Buena cantidad de azúcar, son aproximadamente 120 gramos y le vamos a poner 250 gramos de leche. Leche que sea entera, no se puede hacer con leche deslactosada, ya que lo que necesitamos siempre para un helado o siempre tiene un helado es buen contenido de grasa. Listo, entonces ya teniendo esto acá, Walter, continuamos ahí con los langostinos, yo me voy a licuar eso. Bueno, mientras voy haciéndolo de langostinos, también quiero comentarles algo acerca del postre. Es el típico postre o el típico, o el típico, como digámoslo así, lo que nos dan en la fiesta de 15 años, que es bocadillo con queso o que nos dan en cualquier recepción típica de cualquier lado. Entonces, en gracia tratamos de resaltar y no perder esos productos, pero dándole una nueva estructura, una nueva imagen, un nuevo sabor, todo. Listo. Ahora van a ver qué es el postre realmente. Acá, simplemente es cortar de los langostinos, cortarles un poquito la parte de arriba, abrir por el centro y sacar esta venita que es como el intestino en sí del langostino. Bueno, siempre tenemos que limpiarlo, que nos queden muy, muy bien limpios. Ya llevo estos dos, me faltan dos, José. Bueno, aquí ya lo que tenemos es nuestras yemas, todos los ingredientes de los que ya les había hablado, lo que hicimos fue procesarlos. Ahora vamos a agregarle glucosa. Antes era muy complicado agregarle glucosa, ya no es tan complicado comprar glucosa o conseguirla, simplemente la conseguimos en los supermercados normales o tal vez la vemos hasta en las tiendas. Esta glucosa lo que va a hacer es que nos va a dar estabilidad, va a crear una estabilidad en el helado. Nosotros para este helado no vamos a utilizar ningún químico, ningún estabilizante más que la glucosa y más que los huevos. Entonces voy a llevarlo nuevamente acá a procesar y termino con el helado de una vez en la olla. Lo voy a llevar a más o menos a 75 grados centígrados para formar lo que es una inglesa que es la base de todos los helados y después de esto lo llevo a enfriar. Ya por ejemplo acá tenemos reducida lo que es nuestra salsa de guayaba, entonces la voy a retirar, voy a dejarla enfriar y Walter vamos con los langostinos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los langostinos? Vamos a agregar un poco de azúcar, vamos a agregar un poco de sal y vamos a proceder a darle simplemente una selladita a nuestros langostinos para llevar, empacar al vacío y llevar en nuestro rotocirculador. Entonces, teniendo ya nuestra sartén por acá, agregamos un poco de aceite y procedemos simplemente a sellarlos. Recuerden que la sartén debe estar caliente antes de agregar los langostinos. Y cuando estén sellados inmediatamente nos vamos a ir a hacer nuestra salsa de bocadillo, de crema de whisky y de crema de leche. Bueno, ¿qué otra cosita vamos a hacer para el postre? Que yo creo que tal vez va a sonar un poco innovador, vamos a hacer un arequipe en polvo. Generalmente el arequipe siempre lo hacemos a base de leche, ¿cierto? Entonces nosotros para hacerlo en polvo lo que vamos a utilizar es simplemente leche en polvo. Lo vamos a llevar igualmente a una sartén, vamos a ponerlo en una sartén y vamos a empezar a que tome este dorado, a que haga reacción de maliar, como se llama esto. Lo vamos revolviendo muy bien, lo revolvemos muy bien y después ya nos va a quedar un arequipe en polvo. Ya voy a comenzar con eso, para que se vayan dando cuenta ustedes de cómo se va a hacer. Bueno, mientras José está haciendo su polvo de arequipe, yo voy a invadir un poquito el espacio de José. Me voy a venir a cortar nuestras verduras, ya que la tabla azul es simplemente de pescados y mariscos. Y la de verduras sí la tenemos para lo que son frutas y verduras en sila blanca. Entonces cortamos la zanahoria, cortamos a la mitad, simplemente la vamos a pelar. En la casa, pues no sé si tengan pelador, yo la hago de una manera un poquito más rápida, pero la idea es que saquemos unas julianitas de esta zanahoria, del pimentón y de la cebolla. Bueno, ya por este lado lo que estamos teniendo acá es nuestra base para helado. Si se dan cuenta, ya desde el principio se va viendo que es una base que es súper cremosa, ya tiene todo lo que es el queso, ya tiene acá todos los ingredientes. Es importante que controlen la temperatura en este momento, ya que si se coagula el huevo, pues entonces nos va a quedar como una tortilla de queso. Pero, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, y es un tipsito que sirve mucho, si se les llega a pasar, no se vayan a preocupar, relájense, simplemente lo llevan a la licuadora, le dan un licuador rápido y ya nos queda unido otra vez nuestro helado. Listo, ya teniendo por acá mi crema inglesa, me la voy a llevar para frío Guali. Listo, perfecto. Como pueden ver, entonces sacamos simplemente unas lajitas de zanahoria y vamos a poder proceder a cortarlas en julianas, unas julianitas bien bonitas. Mucho cuidado en la casa con el uso del cuchillo, esto ya es experiencia, digámoslo así, José, pero la idea es que no nos vayan a cortar en la casa. Creo que con esta cantidad que tenemos de zanahoria es suficiente para nuestra guarnición. Vamos con un poco de pimentón. Ahora, perfecto, yo mientras tanto lo que voy a hacer acá a los langostinos de Walter es, tenemos nuevamente acá nuestro baño María invertido que es agua con hielo, los voy a montar un poquito acá para que no vayan a perder temperatura mientras se cocinan. Vamos ahí y, como les había dicho, voy a agregar mi leche en polvo por acá. Importante que la leche en polvo contenga azúcar. Sí, si vamos a utilizar una leche en polvo que no tenga contenido de azúcar, nos tenemos que ir por otra parte de la receta y ponerles un poco de azúcar en polvo. Listo, mientras Wally sigue cortando eso, yo sigo aquí con mi arequipe en polvo, vamos a un corte de comerciales. Bueno, regresamos por acá, seguimos Walter ahí con sus vegetalitos ya cortándolos. Por otro lado, ya si se van dando cuenta, ya aquí tenemos nuestro arequipe en polvo, ya tenemos el color, ya vamos a pasar igualmente a reservarlo. Listo, entonces ya tenemos, les hacemos un recorderiz ahí de lo que tenemos. Ya tenemos nuestro helado que está enfriándose, tenemos nuestro arequipe en polvo y tenemos nuestra salsa de guayaba, la cual la puse en este recipiente para posteriormente poder hacer un poco más fácil lo que va a ser el emplatado y mostrarles de qué forma nosotros tratamos de mandar este postre o de servirlo acá en el restaurante para que ustedes entiendan un poco eso. Por otro lado, tengo algo por acá, que es esto. Esto son crocantes, que son crocantes de leche. Listo, esto simplemente es nata quemada. ¿Cómo la hacemos? La hacemos en una sartén, ponemos una sartén al fuego, la dejamos que se caliente muchísimo y le vamos a poner leche, leche entera nuevamente. ¿Por qué? Porque la leche entera tiene un alto contenido de grasa, tiene más o menos contenido de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Se va a empezar a secar, a deshidratar y a la misma vez va a hacer que esto tome crocancia, que tome color. Entonces, esta es otra parte que va a hacer de mi postre. Walter, ¿cómo vamos? Bueno, yo ya voy con el, ya piqué el pimentón en polianas también. Ahora vamos con la cebolla. Después de tener esto, vamos a proceder a darle una selladita a los langostinos y nos vamos con la salsa inmediatamente de tomate de árbol y bocadillo. Bueno. Con la crema de whisky. Listo, los vegetales los voy a reservar por este lado y me voy a ir con los langostinos, ya que va a ser me los está limpiando o secando para empezar a sellarlos. ¿Qué tenemos de la salsa? Como lo pueden ver por acá, entonces tenemos mantequilla, tenemos tomate de árbol, tenemos guayaba y tenemos tomillo. Y nuestra crema de whisky. Como pueden ver, son sabores muy dulces. Este plato, esta salsa es un sabor muy dulce, un sabor muy bueno que acompaña la suavidad de los langostinos. Y vamos a proceder entonces a empezar a hacer nuestra salsa también. ¿Qué necesitamos? Una sartén, agregamos mantequilla y la llevamos al calor. Tengo la olla, o mi sartén, perdón, caliente y vamos a proceder a sellar nuestros langostinos. Importante la sellada de los langostinos, que no vaya a tener mucha temperatura. Sí, a pesar de que sea un marisco, es un producto de mar. Sí, es un producto de mar. Y la importancia de eso y lo que siempre tratamos de resaltar nosotros en el restaurante Gracia, es un poco eso, el respecto por el producto, la trazabilidad que se tiene con el producto. Entonces, Walter ahí los tiene, los tiene a una temperatura controlada y posteriormente lo que va a hacer es pasarlos a una bolsa de vacío, como son la mayoría de nuestras preparaciones, junto con la salsa de tomate de árbol y los vamos a llevar a cocinar. Bueno, como podemos ver, ya van cogiendo, la mantequilla también ya está derretida. Entonces vamos a proceder a agregar nuestra tomate de árbol. Listo, tenemos el tomate de árbol, el bocadillo, un poquito de bocadillo y tomillo. Dejamos que se cocine unos aproximadamente, unos 4 minuticos y simplemente al finalizar agregamos la crema de whisky, esperamos a que se evaporen los alcoholes y le damos una vuelta a nuestro langostino, que ya van a ver el color que cogieron nuestros langostinos. Ese color lo cogió por el azúcar, igualmente tienen que quedar bien doraditos nuestros langostinos. Llevamos al vacío y después de que tengamos nuestros langostinos sellados, simplemente empacamos y empacamos con un poco de la salsa que estamos haciendo y este es el producto final. Los llevamos a cocinar a nuestro runner y los dejamos aproximadamente unos 6, 7 minuticos. Bueno, mientras tanto yo lo que voy a hacer es ir a revisar cómo va nuestro helado y yo creo que ya procedemos a lo que es el emplatado tal vez del primer plato, que sería el postre y ya terminamos con la parte salada que es Walter. Entonces vamos a un corte de comerciales y ya regresamos al emplatado. Bueno, venimos de nuestros comerciales y seguimos con nuestra salsa que ya ven, que ya se ha cocinado el tomate de árbol y el bocadillo y vamos ahora sí a agregar nuestra crema de whisky. La dejamos que se incorpore un poco, que pierdan esos alcoholes y seguimos con la licuada de nuestra salsa. Procedemos después a tener una sartén caliente, un poquito de aceite y vamos a calentar nuestra guarnición, que son los vegetales salteados, pero primero vamos con la emplatada del postre de José. Bueno, por esta parte entonces ya tenemos todos los ingredientes para emplatar lo que es nuestro casado deconstruido. Entonces voy a disponer este bocadillo, que es simplemente una tira de bocadillo, le vamos a dar un poco de forma. Listo, lo ponemos de este lado, ahora lo que voy a poner por otra parte es nuestro arequipe en polvo, lo que voy a hacer es espolvorear un poco lo que es nuestro bocadillo, si darle como este dulce, este sabor a caramelo que trae el arequipe. Es un polvo que aparte de que nos sirve para dar mucho sabor, nos da una presencia que es súper importante en lo que es el emplatado final del postre. Ya teniendo acá lo que es la salsa de guayaba, vamos a hacer punticos. Sí, ya el emplatado, lo deciden son ustedes, simplemente acá lo que estamos haciendo es darle una interpretación importante a lo que son nuestros productos, a lo que es este postre de la abuela, que yo creo que donde me estuviera viendo, yo creo que se pone brava por lo que le estoy haciendo al bocadillo y al queso de ella. Por acá otra vez, vuelvo con brotes, vamos a incorporar un poco lo que es la naturaleza a nuestro plato, un poquito de flores de caléndula, vamos a ponerle un poco de albahaca también, es importante ponerle unos verdes a este plato. ¿Por qué lo servimos en este plato blanco? Simplemente porque es un plato, el cual lo que lleva para el emplatado son unos colores muy planos. Sí, entonces queremos darle un poco más de viveza, poniéndole los brotes, poniéndole estos verdes. Este lado acá lo que tengo es el helado. Sí, es un helado que queda cremoso, es un helado que es la típica mezcla entre lo dulce, entre lo salado. Yo voy a poner una parte de nuestro helado por este helado, no me preocupo por la forma que le estoy dando a mi helado, porque finalmente lo que voy a hacer es cubrirlo con mis crocantes de leche. Entonces le estoy dando varias texturas a lo que es la leche. Listo, yo por este helado ya licué nuestra salsa, pueden ver cómo quedó, que una salsa ligera, no muy seca. Entonces vamos a proceder a sacar nuestros langostinos del runner y vamos a destaparlos y los agregamos a nuestra salsa. Bueno, Walter, mientras Walter está haciendo eso, quiero que ustedes observen nuestro casado de construido, tal cual es como se sirve en nuestro restaurante, siempre respetando el producto, tratando de darle una presentación bonita. Sabemos que todo entra por los ojos, pero también queremos darle un sabor diferente a las cosas, que todo sepa bien, se vea bien y siempre y cuando estemos utilizando productos que sean colombianos. Listo, perfecto. Por este helado tenemos nuestro langostino entonces calentando, ya lo sacamos de la bolsa, vamos a separarlos un poquito mientras nuestra guarnición está. Y ya que José se desocupó, que me colabore un poco con un poquito de ensalada, con sal, limón, y simplemente vamos a empezar a proceder con el salteado de los vegetales. Sartén bien caliente, recordémoslo. Escuchen ese sonido que tiene la sartén, que estuvo bien caliente. Agregamos azúcar y sal. Tenemos que cuidar mucho el producto, los vegetales, sea lo que sea, entonces vamos a tratar de que nuestros vegetales siempre nos queden al dente. Que los mordamos y en la boca se sienta crocante todavía de los vegetales. Eso es que los vegetales queden al dente en su punto. Buena crema de leche de coco y estamos listos para emplatar. Calentamos un poco y simplemente lo que vamos a hacer es empezar a montar nuestros langostinos en el plato. Yo por otra parte, lo que ya tengo acá adelantado para Walter en este plato es su ensalada. Listo, yo creo que Walter ya ahí tiene los langostinos. Terminamos de darle un poco de cocción a lo que son los vegetales. Importante, si se dan cuenta, es la mezcla de colores, jugar con las texturas, con los colores siempre de los vegetales. Que no sea solo cebolla, sea un color plano, sino siempre eso. De verdad que le da un color vivo al plato, que es impresionante. Servir con un poquito de la salsa también que tenemos ahí, que es de limón y leche de coco. Y agregamos ya finalizando un poquito de queso parmesano en nuestros vegetales, en la ensalada y en el langostín. Tenemos nuestro postre y nuestro plato salado. Ahí está, yo creo que hemos cumplido Walter, su parte salada, yo con mi parte dulce. Yo creo que ya tenemos todo listo. Esperamos que ustedes lo prueben en casa, lo hagan y que de verdad que sí, queda impresionante, queda muy muy bueno. Háganlo en casa, por favor. ¡Gracias! 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 El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.